Hoy quiero adorarte a ti, hoy quiero servirte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, hoy quiero servirte a ti, por siempre cantarte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero adorarte a ti, entregarte mi vida a ti, hoy quiero amarte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, hoy quiero acercarme a ti, hoy quiero cantarte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, hoy quiero adorarte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, hoy quiero cantarte a ti, hoy quiero servirte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, Señor Jesús. Hoy quiero amarte a ti, Señor Jesús. Bye, bye. Hoy quiero amarte a ti, Señor Jesús.